Por aquí, aquí hay una bolsa de Matorral, que no nos dio tiempo de quemar ayer, tenemos que valorar si esto hoy a lo mejor lo quemamos o dejamos quemar un poco de línea en Sánchez, porque es Matorral que entre mato y mato tiene tierra, entonces no vamos a tener continuidad tampoco para cerrar esa quema probablemente en toda la bolsa. Y lo que hicimos ayer, antes de ir, para consolidar la línea, para asegurar que no se saltaba, era llenar de descargas el fondo de Barranco, para que diera tiempo al equipo de noche. Eiris la Gomera 2 y Eiris la Gomera 4 se encuentran justamente trabajando en la zona de las Dehesas. Coordinador 3, Abraham, se encuentra coordinando medios aéreos para intentar que el avance del fuego vaya descendiendo de Recula más despacio. Mientras tanto, Eiris la Gomera 2 y La Palma 4 vamos a realizar una línea de defensa dirección Los Pinos que encontramos justamente ahí enfrente, para continuación, por flanco, vamos a ir quemando toda esta parte por donde viene descendiendo de Recula, más esta parte para consolidar el flanco que tenemos ahí. y que se encuentra en el flanco, vamos a empezar con la lámina de Recula, más esta parte Y que se encuentra en el flanco, así que se encuentra en el flanco que tenemos ahí,